Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal y en el vídeo de hoy os voy a poner en situación de acuerdo en qué pasaría si esta fragancia en este año 2024 las máquinas sanapoledaro del planeta, no, qué pasaría si en este año 2024 esta fragancia fuera lanzada, vamos a poner por ejemplo por una casa conocida como Dior y pusiéramos de imagen publicitaria a Johnny D, de acuerdo, sabéis que es la imagen publicitaria de la Shabbat de Dior y le vamos a poner un nombre, por ejemplo, Cross de Dior for Men, de acuerdo, bien a esta fragancia le vamos a poner sus 100ml en un precio de 75€ y le vamos a poner una salida de bergamota, pomelo y piña le vamos a poner un corazón de nuez moscada, flor de azahar, naranjo y pimienta negra para morir en un fondo de cedro, sándalo, abatonca y vainilla qué me diríais, sería un auténtico bombazo en este año 2024, de acuerdo antes de deciros de qué fragancia se trata, os voy a decir cómo huele, vale vamos a notar en su salida, una salida bastante fresquita, de acuerdo con una piña muy aromática y agradable para pasar a un corazón en el que vamos a sentir esas especias la piña se nos va a bajar a un segundo plano y vamos a empezar a sentir la flor de azahar del naranjo junto con la pimienta negra para morir en un fondo un poco más verde, maderoso con unos toques dulces que no sé muy bien creo que vienen más bien aportados por la vainilla que por el abatonca, que no lo siento tanto, de acuerdo qué me dirías si esta fragancia fuera vendida en este año 2024, por dios pues no, esta fragancia no es nada más y nada menos y no viene de la casa de Coty que, con los me de acuerdo, año 1989 fragancias que se sentían bastante varoniles en esa época 80-90, de acuerdo y que las fragancias estaban diseñadas eso, las fragancias masculinas estaban diseñadas para los hombres y las femeninas estaban diseñadas para las mujeres, de acuerdo fragancias que, por favor, no seáis reacios no es un aroma que, no me gusta decir esta palabra pero no es un aroma que se sienta viejuno pero sí, como dice mi mujer es un aroma que se siente bastante varonil y a ella le gusta mucho tanto que ella más o menos la conoció la empezó a la oler porque vio a una pareja un chico y una chica y el chico le atrayó el aroma que llevaba y le preguntó, también os digo, bastante joven y el chaval le dijo que llevaba crossmed y le sorprendió bastante cuando supo que era crossmed de acuerdo en una fragancia de 1989 y me ha regalado y me ha traído la versión de 200 mililitros en splash splash, que no es de spray tiene dos versiones, vale acaba de saltar un churraco tiene dos versiones tiene la spray y ahora la hay en spray de acuerdo, la versión antigua es en splash vale y nos lo vamos a aplicar como se aplicaba en antaño echaba aquí un chorrito en la mano te frotabas bien te daba así para que te crezca el pelo te daba unos azotes y te aplicaba así por todo el cuerpo y como os digo ya vamos a sentir una salida bastante cítrica con una piña bastante aromática se va a sentir ya un pelín verde quizás se empieza a sentir, vale de acuerdo pelín verde y maderosa y van a empezar a entrar esas especias esas especias de la de la nuez moscada y de la pimienta negra y ya os digo que la piña nos va a acompañar a lo largo de toda la fragancia que va a bajar luego en su corazón pelín al segundo plano y se va a entremezclar muy bien con esa flor de azahar de naranjo van a morir en un fondo que se va a sentir maderoso con unos puntos dulces que yo creo que vienen más bien precedidos por la vainilla fragancia que si bien le vamos a tener en sus comienzos es una proyección de hora y media es una eau de toilette no nos va a durar mucho vale una fragancia que quizás baje un poco más de la media de las eau de toilette de acuerdo se nos va a quedar sus 4 o 5 horitas fragancia destinada claramente a la primavera primaveras calurosas y verano de acuerdo fragancia fresquita porque nos va a venir muy bien para después de la ducha para después del gimnasio para darnos paseitos en estas tardes de primavera de acuerdo fragancia para refrescarnos y en verano quizás nos vaya a potenciar un poco más fragancia que hoy en día en el año 2024 yo creo que si la probáis chavales chavalería de entre los 30 años de acuerdo no es una fragancia juvenil de acuerdo es una fragancia muy varonil es una fragancia muy agradable es una fragancia muy fresquita no va a venir muy bien en ese final de primavera principio de verano durante todo el verano pero es una fragancia que va a empezar a pegar a partir de los 30 años de acuerdo no dejéis de probarla de acuerdo porque se es relacio por los años que lleva entre nosotros porque a mi mujer le gusta mucho y ya os digo que a las chicas le gusta mucho este tipo de fragancias tan varoniles y bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que me decís creéis que si esta fuera vendida por dios se vendería hoy en día como churros o no de acuerdo nos vemos en el siguiente vídeo